Me mojo en la tarea, ya se vuelve, te cuesta mamá La harina llevo en tu caso, bien, pero que eres un hombre Si te va a llorar, mamá, ya viste el maestra Ya te invito porque te quedo mojado Maestra, por mi que te está llorando Pero por lo menos te acabo la tarea Ese se me mojó la tarea Pero que casualidad que hoy te voy a regresar Tarea se le moja, a mi lección Pero que si te moja, hablaré ¡Suscríbete al canal!